Hoy, 29 de febrero, día mundial de las enfermedades raras, FEDER sale a la calle para comprobar cuánto sabe la sociedad sobre patologías poco frecuentes. ¡Acompáñanos! ¿Sabéis mucho de enfermedades raras? Un poco, sí. Sí, sí, sí. Enfermedades raras, pero no sé a qué te refieres. Vale, bueno, pues si os pareces, hago unas preguntas para ver si... a ver qué sabéis, a lo mejor tenéis más información de la que queréis. Bueno, es un test muy rápido. La primera pregunta sería, ¿una enfermedad se considera rara cuando... A. Soy el único que la tiene. B. El médico no sabe diagnosticarme una enfermedad existente. O C. Afecta a un número determinado de personas. Afecta a un número determinado de personas. Yo creo que la B. C. Afecta a un número determinado de personas. Pues correcto, correcto. Sí, concretamente en Europa hablamos de enfermedad rara cuando afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántas enfermedades raras existen en el mundo? A. Alrededor de 3.000. B. Alrededor de 7.000. O C. Alrededor de 900. Yo creo que la C. Yo diría que alrededor de 7.000. Son 3.000, 7.000 o 900. Bueno. 3.000. No puedo decir nada. A. ¿3.000? 3.000. No. 7.000. 7.000. La respuesta correcta es 7.000. A nivel mundial se estima que existen más de 7.000 enfermedades raras y solo en Europa se han identificado 6.172. Unas cuantas. Pues ya voy aprendiendo algo. Claro, claro. Si voy contestando, se aprende. Vale, chicos. Pregunta número 3. ¿Cuántas personas tienen una enfermedad rara en España? Alrededor de 100.000 personas, alrededor de 3 millones de personas o alrededor de 1.000.000 de personas. A. S. La. A. ¿100.000 personas? A. S. La. S. La. S. La. Yo creo que 1.000.000. 300.000. ¿Eh? No tengo ni idea. ¿100.000, 3.000.000 o 1.000.000? 100.000. Vale, pues es alrededor de 3.000.000. En España se estima que hay más de 3 millones de personas que conviven con una enfermedad rara y además la mitad de ellas ha sufrido un retraso en el diagnóstico. La pregunta número 4. ¿Cuál es la media de tiempo para acceder al diagnóstico de una enfermedad rara? ¿Cuánto tiempo esperan más o menos? ¿Más de un año, de 1 a 3 años o más de 4 años? Más de 4 años. De 1 a 3 años. Más de 4. Los estudios de FEDER dicen que el tiempo medio de acceso al diagnóstico en nuestro país, en España, es superior a los 4 años. Y además hay nuevos estudios que apuntan que se superan también los 6 años de espera. Ah, ok. O sea, mucho tiempo. De acuerdo. La quinta pregunta y la última del tipo test dice así. ¿A qué grupo de personas crees que afecta más las enfermedades raras? A. A la infancia, B. A los adultos o C. A las personas mayores. A la infancia. ¿Infancia? Yo creo que también infancia. Ah, infantes. Esta sí es correcta. Sí. Concretamente, más del 70% de las enfermedades raras tiene origen genético y 2 de cada 3 aparecen en la infancia. Como te comentábamos antes, el día 29 es el día mundial de las enfermedades raras. Este año FEDER, su campaña de concienciación y visibilización está enfocada en la prevención. No sé si conoces algo de la prevención. No. La prevención de enfermedades raras es algo que haces antes de que pueda ocurrir, ¿no? Sí, van un poco por ahí los tiros. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define como aquellas medidas destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad, reducir los factores de riesgo y detener su avance y atenuar sus consecuencias. Entonces, vamos a hacer un pequeño juego, así un poco interactivo, para ver con qué relacionáis estos tres niveles de prevención, con diagnóstico, investigación y tratamiento. Cada uno de ellos está vinculado con un nivel. Vamos a ver si los acertáis. Ok. ¿Vale? Vale, como aquí ves, tenemos un tablón con los diferentes niveles de prevención que te comentaba, primaria, secundaria y terciaria. La primaria, bueno, pues va un poco, como pone ahí, relacionado con ver cuáles son esos riesgos para evitar la enfermedad. La secundaria, la búsqueda y la detección de la enfermedad. Y la terciaria, pues bueno, va enfocada a atenuar las consecuencias y a la rehabilitación. Entonces, tenéis esas tres tarjetitas, esos tres conceptos. Entonces, ¿cuál creéis que están relacionados? La secundaria, ¿no? La secundaria de la detección de la enfermedad, diagnóstico y primaria. Y atención y tratamiento. Sí, 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 claro. Esto sería con la investigación. Vale. La secundaria sería el diagnóstico. Perfecto. Y esto sería el tratamiento. ¿Estás segura? Sí. Sí. ¿Podéis hablarlo entre vosotros? Diagnóstico en la primaria, en la secundaria investigación y en la terciaria el tratamiento. Vale. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cambiarías algo? No, yo no cambiaría nada. Lógicamente es así. Vale. Pues no, tenéis un error. Pues es correcto. Sí, chicos, es correcto. Efectivamente. Enhorabuena, es correcto. Bien, bien. ¿Qué tal chupachús, entonces, no? Sí, sí, sí. Pues efectivamente, investigación sería primaria. Posteriormente sería el diagnóstico y, por último, el tratamiento. Entonces, chicos, después de todas estas preguntas, no sé, ¿qué conclusión sacáis? ¿Creéis que estáis informados? ¿Creéis que se necesita informar más sobre las enfermedades raras? ¿Algo que os haya sorprendido? Que nos haya sorprendido, pues a lo mejor las tres millones de personas que hay en España, ¿no? Con enfermedad rara. Pero sí, yo creo que siempre está bien dar más información, porque al final hay gente que sufre mucho y no recibe la ayuda que necesitaría. Bueno, muchísimas gracias por participar. Y a ver si hay gente que está en línea. Y bueno, para demostrarte nuestro agradecimiento te vamos a dar una chapita de FEDER, de la Federación Española. Aunque no he aceptado todas, pero me ha ganado la chapita, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Somos FEDER.